Hola amigos, bienvenidos un día más a... ¿Hacemos una webserie? Hoy todo el mundo del arte, todo el mundo de la música, todo el mundo de la cultura en España está de luto y es que nos ha dejado Monserrat Caballé Hablar de la calidad artística, musical de Monserrat Caballé o hablar de su voz, más un día como hoy, me parece harto redundante ya que todos los informativos, todos los medios de comunicación, en las redes sociales, mucha gente se está dedicando a hacerlo lo cual me parece fantástico, pero yo he tenido la suerte de haber compartido momentos puntuales la verdad que pocos, no hubiese podido disfrutar más su compañía pero aquí me apetece hablar, ya no solamente de la parte artística, que es indudable, no hay más que echarle pueden verle cualquier vídeo, la calidad de sus puestas en escena sino que me apetía hablar de esa parte, digamos, menos conocida, sin embargo, de gran persona y es que Monserrat Caballé ha estado muy vinculada a Zaragoza de hecho, su marido, Bernabé Martí, es de un pueblo de la provincia de Zaragoza que se llama Villarroya de la Sierra es un pueblo de la comarca de Calatayud, por si quieren ubicarlo más o menos frontalmente en el mapa está dentro de la provincia de Zaragoza, pero ya casi lindando con la provincia de Tenue y es que mi padre tiene un amigo, que es de allí, de Villarroya además otro artista, es un Thor además personaje bastante curioso, porque aparte de hacer los cuadros, hace también los marcos lo cual, ojo, pero los marcos no que corte con una ingletadora unas molduras y haga el marco, sino que coge las tablas y sobre la propia tabla pinta los marcos, unas texturas y unas cosas que son súper chulas bueno, pues resulta que al tener mi padre un amigo de ese pueblo que además es un pueblo pequeño, unos 500 habitantes o algo así entonces todo el mundo se conoce, obviamente y resulta que el padre del amigo de mi padre es amigo de Bernabé Martí del esposo de Monserrat Caballé yo era niño, tendría 9 años en ese momento, eso fue en el 89 cuando en un pueblo, en Villarroya de la Sierra homenajearon a Bernabé Martí y fue la primera vez que vi a Monserrat Caballé quizá la había visto alguna vez en la tele o eso, pero bueno, a mí entró en mi vida en ese momento ya que no estuvo allí solamente para acompañar a su esposo sino que además dio un recibo me fascinó, realmente no lo recuerdo muy bien entonces estos recuerdos que tienes vagos no tengo recuerdos claros de ese momento concreto sin embargo, sí que me acuerdo que ese fue, digamos, la epifanía y cuando descubrí la música más allá de lo que escuchaba en la radio sino que, coño, la ópera que cualquier niño tenía mis prepuicios o fuera algo aburrido al escuchar y al ver en directo a Monserrat Caballé cambió mi opinión de lo que sí que me acuerdo y esto me acuerdo bastante más claro obviamente 3 años más tarde ya era más mayor, 12 años cuando 12 años, en el 92 con motivo de las Olimpiadas de Barcelona nos quedamos todos alucinados yo, uno de ellos, pero vamos yo creo que prácticamente todos los que le hemos escuchado cuando escuchamos ese tema Monserrat Caballé y Freddie Mercury por el cual en ese momento yo tenía más admiración que por Monserrat Caballé también el estilo pues era mucho más digerible como digo, yo en ese momento tenía 12 años un niño de 12 años, pues Queen es mucho más cercano que una soprano eso sí que me acuerdo cuando lo vi en la tele y les vi los dos y me acuerdo que le dije a mi padre que si era ella y me dijo que sí era la que habíamos visto unos años antes entonces, uno de mis recuerdos también curiosos de la infancia bueno, preadolescencia bueno, con 12 años no sé cómo se define era eso que yo le recordé a mucha gente esa tía que cantaba con Freddie Mercury bueno, pues yo la vi la vi en Villarroya de la Sierra que muchas veces he vuelto a ese pueblo aparte por estar cerca de Caratayuz que es uno de los núcleos importantes de Aragón porque además también ya me dio de paso cuando vas hacia la provincia de Soria o cuando vas hacia Madrid y porque ese momento pues a mí me impactó muchísimo le digo, el haber visto en directo una soprano pues siempre es un momento coño, que te marca la vida y sobre todo cuando eres niño un poco, como de paso vi la primera película vi el rodaje de la primera película en Belchite lo dieron el varón de Munchausen y eso pues marca mucho bueno, pues para mí ha sido siempre uno de esos puntos no de peregrinación pero sí que siempre que he podido me he escapado allí precisamente por Montserrat Caballé bueno, pues tiempo más tarde bastante esas tardes en 2007 que fue cuando se empezó a hacer en Zaragoza el concurso internacional de canto Montserrat Caballé fue un poquito antes de la expo yo justo acababa de volver otra vez a Zaragoza y estaba con un amigo y me habló que había quedado con Monsita un antiguo compañero de la tele de Antenaragón me decía que había quedado con Monsita y la verdad que no no lo supe asociar lo último que me podía imaginar es que le llamasen Monsita como tono cariñoso y apareció y entonces yo me quedé muy cortado pero una cosa horrorosa o sea, de esto que ves a una persona tan importante tan grande una artista de esas características y yo me quedé paralizado yo la verdad que soy bastante tímido de hecho por eso que haga el podcast y no haga vídeos en YouTube de saliendo la cara y tal más que nada porque pues por eso por timidez porque me pongo muy nervioso cuando hablo con gente que me supera tanto en tantísimas cosas como puede ser y apareció y apareció con su marido yo me quedé paralizado totalmente sentaron y entonces vamos me acuerdo de ese momento con cariño y también panolí que le recordé y pues estuvimos una vez en Villarroya de la Sierra Bernabé Martí no se acordaba pero coño pues le dices que has estado con él en su pueblo y sonrió y tal y me preguntó ah que tal y le dije pues eso que desde ese momento había ido varias veces y demás y yo no me atrevía a hablar con Montserrat Caballé y me dediqué prácticamente todo el rato que estuvimos juntos a hablar con su marido y hablar de su pueblo y de Caracayuz y de la comarca y demás simplemente porque no me atrevía hasta que Golito mi paisañero este que de Antenaragón que me lo presentó a este matrimonio pues fue digamos suavizando y dando cera pues para poder que me integrase más en la conversación con ellos y yo rompiese ese terror que tenía una cosa pero es que era horrorosa me acuerdo perfectamente de como yo temblaba es que estaba con una artista de fama internacional increíble en una cafetería en el Paseo Independencia de Zaragoza delante de mucha gente o sea que cualquiera podía ver estaba con ellos y lo cual también me cortaba más si hubiésemos estado en casa de alguien a solas pues menos miedo pero estar en lugar público tomando un café con gente de esa talla pues era y ella lo notó porque cada vez que hablaba con ella pues se me trababan las labras cambió que su marido que también era un gran cantante un gran cantante que además muy honrado y muy honesto porque subyugó su carrera profesional en beneficio de la de su esposa pues también demuestra la grandeza de Bernabé Matí gracias a ese como digo coincidí con ellos porque estaban con el ayuntamiento de Zaragoza preparando un proyecto súper interesante que era el concurso internacional de canto Montserrat Caballé que había digamos tres patas Montserrat Caballé el ayuntamiento de Zaragoza y el grupo industrias químicas del Ebro que era el principal patrocinador del evento gracias a eso consiguieron colocar a Zaragoza en un punto privilegiado dentro de la cultura y dentro del arte a nivel mundial gracias a ese concurso pasaron por Zaragoza porque formaron parte del jurado algunas de las personas más importantes a nivel mundial la música vino gente de la ópera de Toulouse de la Filarmónica del Col del Metropolitán de Nueva York de la Escala de Milán o sea gente de un nivel increíble y durante un montón de años estuvo haciendo ese certamen sobre todo mientras estuvo Belloc de alcalde ya que cuando llegó Pedro Santi Esteve bueno recordemos las fechas de las alcaldías de Zaragoza obviamente son de Zaragoza pues tienen por qué saberlo Belloc es alcalde de Zaragoza desde el 2003 hasta el 2015 es decir 2007 que es cuando empieza a gestarse el proyecto este de este concurso es el alcalde de la Expo la cual también participó y donde también coincidí un par de veces con Montserrat Caballé y se acabó este concurso en 2016 con la llegada de Pedro Santi Esteve ya que dijeron que Montserrat Caballé había sido condenada por un delito fiscal pues que decidían no renovar ese convenio cosa ridícula ya que ni Pedro Santi Esteve ni Fernando Rivares que es el concejal de Cultura son ejemplos de honradez en nada lo saben muy bien forman parte de un partido que es Zaragoza en Común que es uno de estos batiburrillos que contaron en las últimas elecciones en el que uno de sus aliados de coalición es Cuyalón de Cuchas Cuyalón de Puchas es un partido que forma parte de la coalición los pueblos deciden junto entre otros con EH Bildu o son también que ahora han reivindicado las acciones poner lazos en Zaragoza o otros ejemplos de cosas terribles que han hecho este alcalde pues por ejemplo cuando el año pasado asesinaron a un ciudadano de Zaragoza por llevar unos tirantes con la bandera de España en el minuto de silencio guardaron todos los concejales en el alcalde todos los de los partidos democráticos aplaudieron sin embargo el alcalde no aplaudió al citar en todo silencio entonces que hablen de honradez y que critiquen a Montserrat Caballé que lo único que hizo fue salvaguardar su patrimonio es o bien mezquino o bien directamente falso no les da la metera gana que el ayuntamiento de Zaragoza participe en un certamen Montserrat Caballé es cierto digamos la segunda parte de las excusas para acabar con este concurso sí que son ciertas esto decía que era deficitario bueno suelen ser los certámenes de ese estilo ya que casi todo el mundo que fue viendo los datos de 667 espectadores solamente pagaron 62 la entrada y el resto acudió o acudimos con invasiones y es cierto o sea yo siempre que he ido a este concurso de Canto Montserrat Caballé nunca he pagado es cierto pero también es cierto que esto nos ha colocado en la parrilla de salida colocado en un lugar privilegiado en el mundo de la cultura entonces es una excusa bueno no hay más que ver también ¿cuántas cosas se hacen de forma gratuita y los ayuntamientos tiran dinero? todos los partidos tiran dinero generalmente se lo tiran a los su bando claro Montserrat Caballé no era de ningún bando yo por lo menos no recuerdo no sabría definirla prácticamente es cierto que por ejemplo en el año 92 en esa canción con Freddie Mercury pues cantaba en español y en inglés pero también es cierto que en esa época todo era mucho más normal gobernaba Felipe González era una persona intelectualmente solvente que podía ser presidente de hecho todavía en el 92 todavía no le había tenido que dar el gobierno a Puyol que no ocurrió hasta el 93 y por lo tanto pues las olimpiadas pues fueron coherentes ¿no? y entre la coherencia pues estaba que Montserrat Caballé cantase en español pero ya digo no le podría identificar a estas artistas universales como Chiquito de la Calzada hace unos meses cuando murió también es una de estas personas que nos duele a todos los españoles porque todos hemos disfrutado de Chiquito o de cualquier otro artista independientemente de si vota un partido vota otro o no vota nadie o como hacemos la mayoría de los españoles pues generalmente no votamos o sea de hecho en casi todas las elecciones pues la mayor parte de los votantes deciden abstenerse la elección es el grupo político mayoritario siempre o casi siempre y luego la mayoría de los españoles pues unas veces hemos votado a un partido hemos votado a otro incluso hemos llegado a votar el mismo día yo lo he hecho o sea es que no es una cosa que me inventen yo he votado en Zaragoza a un partido y en Aragón a otro en las municipales a un partido y en las autonómicas a otro partido y estoy hablando de cuando era cuando el famoso bipartidismo o sea a la competencia directa simplemente pues que el candidato a la alcaldía me parecía el más solvente el de un partido y la candidata a la presidencia del gobierno de Aragón me parecía la más solvente la otra pues así pues el basar ideologías renovar o no renovar un contrato o el decidir que alguien puede actuar no puede actuar o no dejar de ser una gilipollez que ocurre demasiadas veces eso es lo triste pero bueno ni quiero hablar de política ni quiero hacer mala sangre el paciente bazazo tengo ya como digo por la pérdida de Montserrat Caballé bueno pues eso el que comentaba es que su grandeza personal además porque además tenía mucho vínculo Montserrat Caballé con Zaragoza con mi ciudad como digo su esposo es de un pueblo de la provincia de Zaragoza de hecho ellos se conocieron en Zaragoza cual pues también emocionalmente y esto ya lo decía mucho ella quería mucho a Zaragoza ya que allí fue cuando conoció a su marido y ahí se enamoraron una historia de amor maravillosa que ha durado 56 entonces claro también juegas con esa ventaja de que una persona viene a tu ciudad tú eres de esta de esa ciudad y encima de esa ciudad es donde ha conocido al amor de su vida como digo al primer día mis nervios eran tremendos sin embargo ella pues hacía bromillas las carrillos la verdad que no era una tía como para morirte de risa pero sí que tenía su toque de humor y entonces suavizó esa situación y luego en la expo claro después que coincidimos varias veces aunque hablamos poco sí que coincidíamos varias veces y había un ajetreo increíble además yo siempre iba o siempre iba cargado porque tenía que trabajar y siempre me un detalle muy tonto pero para mí me pareció muy significativo y es que se separó estaba hablando con unas personas y se separó un poco para abrirme una puerta ya que yo iba en ese momento con cámara tripode micrófono se llevó un mochilón enorme y en las manos llevaba algo el caso es que yo no podía estaba intentando abrir la puerta empujando con el hombro de malas maneras y ella ojo estamos hablando de una diva increíble una persona que en ese momento era el centro de atención de toda la gente que estaba en esa sala donde estábamos y yo era simplemente un técnico que iba cargado y que estaba intentando abrir una puerta bueno pues se separa de esa gente que no sé con quien estaba hablando pues seguro que con gente más importante que yo y se separa simplemente para abrirme una puerta dejarme que yo pasara y ya está nada más pero me pareció un detalle tan 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 bonito que a mí ya eso me terminó de cautivar y de ver esa persona con unos ojos totalmente distintos o sea ya no solamente de la grandeza artística sino sobre todo su grandeza personal y por eso más que centrarme en hablar de su carrera profesional quería hablar precisamente de Starsaned aquí mi pequeño homenaje a Montserrat Caballe y mi más sentido pésame a Bernabé Martí muchas gracias por haberme escuchado y seguimos hablando de arte de música de audiovisual en Hacemos una webserie ¡Suscríbete al canal!